Tenemos el tráiler final de la próxima cinta del Joker, y ya muy cerca de su estreno, hablemos del nuevo avance y sobre una nueva teoría que tengo. ¿Habrá más de un Joker en el universo DC? Joaquin Phoenix ya ha dado mucho de qué hablar antes del estreno de esta película, con una interpretación que parece será icónica. Desde la presentación de la película en el Festival de Cine de Toronto, el director de este festival declaró que esta podría ser la mejor interpretación en la carrera del actor. Y con este nuevo tráiler, tenemos más vistazos a lo que será la película. Como sabemos, tratará sobre el origen del personaje del Joker, un hombre llamado Arthur Fleck, que viviendo una vida más que complicada, termina cediendo a su locura. Pero hay algo en este tráiler que no habíamos visto tanto en el anterior. Esta es una pieza clave de la historia. Arthur Fleck, en su búsqueda por querer ser un comediante, ve que una parte de su show es transmitido en un programa de TV presentado por Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro, programa al cual de hecho se ve que Arthur es invitado, quizá antes de volverse totalmente el Joker. Lo interesante es ver que aparentemente la aparición del Joker tendrá una repercusión en la sociedad. Todos somos payasos, se lee en una pancarta. Posteriormente, vemos a Arthur caminando entre una protesta donde muchos portan una máscara de payaso. Incluso, vemos una turba de personas atacando a otras usando las máscaras. Y esta misma imagen en un periódico. Esto me lleva a pensar que el Joker se convertirá en un símbolo para la ciudad de Gotham. Extrañamente, como quizá lo pudo haber sido Batman en sagas anteriores. Como ya dije previamente en otro video sobre esta película, Joker estará ambientada a finales de los 70 y principios de los 80. Una época conflictiva en Nueva York que llevó a la ciudad a un estado crítico, del cual muchos pensaron no podrían levantarse. Tomó muchos recursos y mano dura para que la ciudad se reconstruyera. Gotham, siendo un símil de Nueva York y estando ubicada en estos mismos años, seguramente narrará esos tiempos de conflicto. Todo centrado en Arthur Fleck, un hombre con problemas mentales que termina heredando toda esa locura. Arthur en origen es una persona enferma y el actor Joaquin Phoenix ha declarado que la risa está inspirada en una patología real. Por lo que esta podría ser muy ríspida, incómoda incluso. Esto provocaría que el mismo Arthur no encajara en el mundo y buscara modificarla para empatar con el mundo. Y quizá a través de la comedia lo único que conoce busca empatizar con otros. Pero una vez que Arthur decida ponerse el maquillaje y actuar como el Joker, es probable que los actos que cometa el personaje en una sociedad tan corrupta lleguen a inspirarlos para levantarse contra la clase alta. Simbolizada por Thomas Wayne, el padre de Bruce. Ya dije también que es probable que Batman no tenga una aparición en esta película. Y es que a pesar de que está confirmado que el niño que vimos en el avance anterior es Bruce Wayne, dadas las marcadas diferencias de edad entre Arthur y Bruce, es poco probable que este Joker se llegue a cruzar con ese Bruce en una batalla como Joker y Batman. Sin embargo, con el éxito anunciado que alcance la película, es probable que tanto Warner como el mismo Joaquin se sientan con la necesidad de hacer una continuación. Dicho eso, será complicado que veamos a Bruce enfrentando al Joker de Joaquin, pues para cuando Bruce tenga veintitantos, el Joker de Joaquin podría rondar los 60 o más años. Pero dado este trailer, tengo una teoría. ¿Qué tal que Arthur Fleck comienza un movimiento, el Joker como una idea y no como un personaje? Es aquí que en el futuro podríamos tener no solo a un Joker con Jared Leto, sino otros más que hayan portado el manto inspirados en Arthur Fleck. Y esto no es tan alocado, pues DC en los cómics ha lanzado esta idea previamente, con varios hombres personificando al guasón. Así quizá en el futuro podríamos tener una continuación de esta historia protagonizada por Joaquin Phoenix. Con esto en mente, también me llega un temor, y es que en la vida real, varias personas toman al Joker como inspiración. Y es que con los sensibles acontecimientos que se viven en Estados Unidos con tantas matanzas, no sería raro que podría tomarse a mal la película. Y si el Joker inspira a masas en la película, también podría hacerlo en la vida real. Pero así como hay que entender y tener claro que una película no es realidad, también entender que el mismo Joker existe a la par de Batman. Uno puede elegir entre ser el hombre que con sus circunstancias logra salir a la luz, o el que se hunde en la oscuridad. Y creo que a final de cuentas es un mensaje claro. Pero dime, ¿tú qué crees? ¿Consideras que el Joker de Joaquin Phoenix puede inspirar a otros dentro de este universo para eventualmente volverse el Joker? Quizá esta es una salida viable ahora que tendremos un nuevo Batman. Quizá podríamos tener un nuevo Joker y así el papel podría rotarse, al no ser perteneciente a una persona en particular. Con esta película, el Joker podría no necesitar a Batman, pues podría concentrarse totalmente en la locura de una sociedad corrupta y un hombre que nace a raíz de todo. Y bien, eso es todo por hoy. Ya estamos cada día más cerca del estreno de esta película el 6 de octubre. Mantente al pendiente en The Top Comics de todo el contenido que tendré preparado para ti. Yo soy Mr. X, no olvides darle click al logo de The Top Comics para suscribirte. Nos vemos en la próxima.